A mí me parecía sumamente interesante esta nota. Por eso, para hablar de esto, vamos a hablar con Gustavo Llagado. El apellido es un poco complicado. Jar Gorowski, que está en Zoom. Él es sociólogo y especialista en economía. Ahí lo estoy por ver y es parte de este proyecto. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Acá Sara Di Tomaso en Ecomedios y a mi lado, Sofía Dere, de Deportes. Hola, Sara, hola, Sofía. Hola, Gustavo. ¿Lo dije bien el apellido? Más o menos, pero bueno, estoy acostumbrado. Es Jar Gorowski. ¿Sos algo de Iván? Todos le deben preguntar a mí. Sí, lo mismo, la misma pregunta. Nos distancia una letra. Me lo dijeron porque lo pregunté. Pero nos acerca muchas otras cosas. Soy fan de Iván, mirá, lo escucho siempre y leo su portal, es espectacular. Gran periodista. Gran periodista, la verdad que me gusta mucho, lo escucho todas las veces que puedo. Bueno, nos contás un poco, porque es sumamente interesante y además en la gacetilla de prensa, lo más importante también tiene que ver cómo han armado para que uno pueda entrar, leer. Y yo lo pasé a muchos amigos, porque es un momento sumamente evangelizador, digo yo, ¿no? De romper algunas mentiras, de instalar la verdad definitivamente. Y ahí además se ve que ustedes viajan, vamos a ir por parte, ¿ustedes viajaron a Irlanda? Sí, bueno, de hecho viajó Guido con otra persona del equipo hace muy poco. Sí. Porque justamente empezábamos a notar que en el discurso de los libertarios se exaltaba, como decían bien ustedes recién, a Irlanda como un caso a seguir. Y viajamos justamente para mostrar que no, o mejor dicho, que Irlanda es un país súper interesante por un montón de cosas, pero no justamente porque tenga medidas de política económica de índole libertarias. Comprobamos incluso lo contrario. Bueno, esto lo podemos observar en Palacias Libertarias. Arranco un poco por el principio. Dale. Guido Agostinelli, que es el autor, es miembro de Fundus, que es una fundación de la que yo mismo participo y somos un equipo de profesionales donde hay economistas, sociólogos, politólogos, un doctor en matemática, por ejemplo, también, contadores. Y lo que buscamos con el libro fue condensar lo que en realidad es una plataforma de contenidos que tiene su cuenta de Instagram, palacias.libertarias, arroba, palacias.libertarias. Tiene un canal de YouTube, tiene presencia en TikTok. Como comentabas vos antes, buscamos distintos formatos para que distinto público pueda acceder a la información, pueda compartirla y pueda informarse sobre esto que llamamos falacias libertarias. ¿Por qué falacias? Pues la falacia es aquello en lógica, en el estudio de la lógica, que es la base de la filosofía, es cuando un discurso tiene una falla dentro de sí mismo. Es decir, que vos tomás el título del discurso, le haces correr la lógica que tiene implícita ese discurso y encontrás que tiene un error y por ende el discurso se cae por su propio peso. Y eso es lo que vemos en Irlanda. Lo que hacen los libertarios es un juego con decir que Irlanda tiene una serie de indicadores económicos muy positivos y pretender que esos indicadores positivos son producto de políticas económicas libertarias. Y ahí está la falacia. Es una falacia de correlación. Es decir, es cuando un efecto no es producto de la causa que se dice, sino que es producto de otras causas. En el caso de Irlanda, lo que nosotros pudimos comprobar es que es un país que tiene, por ejemplo, una presencia del Estado muy importante. Al punto que te doy un dato curioso, el agua, es decir, el agua corriente, que es corriente y potable, es gratuita. Gratuita para cualquier ciudadano irlandés viva donde viva en Irlanda. Y es una política de Estado. Es decir, no se llegó a la gratuidad del agua para todos los habitantes irlandeses a partir de la gestión de una empresa privada. Sino que fue una decisión del Estado. Y así un montón de otras cosas. Ahora, Gustavo, a mí eso me llamó sumamente la atención, sobre todo porque pagué 15 lucas de agua. Pagarías mucho más si no tuvieses el mecanismo de subsidios que tiene el subsidio. Ni que hablar, ni que hablar, ¿no? Pero bueno, más allá de lo autorreferencial, que fue una broma. El punto es, mientras te escuchaba tu relato y leía todo el material, que va a ser una nota, si tenés un poquito de tiempo, un poquito larga, para adentrarnos. No hay problema. ¿Por qué, entonces, si existe esta falacia, se elige Irlanda? Bueno, la verdad es que no te puedo contestar desde la razón. Ah. Porque nos lo preguntábamos con Guido todo el tiempo, porque no es solamente el caso de Irlanda. A ver, ¿cómo arranca la falacia de los libertarios respecto a la comparación entre la economía argentina y la economía de otros países? Arranca fundándose en un ranking que se llama de libertad económica, que es un ranking que financia una fundación extranjera que se llama Heritage, la Heritage Foundation, que elige una serie de indicadores de distintos países y arma una especie de combo que determina cuán libre es tu economía y cuánto no lo es. Lo curioso es que, por ejemplo, el país que rankea primero en este ranking de libertad económica es Singapur. Es un país muy pequeño, asiático, es prácticamente una ciudad. Ahora, resulta que cuando uno va a Singapur y analiza la política económica del país, nos encontramos con que es un país en donde el Estado tiene fuerte presencia, que no es un país con un sistema político que llamaríamos democrático. Es decir, el actual gobierno tiene un mismo partido político hace 60 años, el 20% de las tierras son del Estado, y el Estado utiliza esas tierras básicamente para dos cosas, para hacer viviendas públicas y para gestionar una suerte de parques industriales, digamos, los dedica a la industria en Singapur. Entonces, he aquí las palacias. El libertario te dice, Singapur es símbolo de libertad económica, pero cuando analizás las políticas de Singapur, podés decir que es una economía a la que le va muy bien, gracias a medidas de intervención estatal. Claro. Por supuesto que uno no pretende con esto pensar que solo tiene que haber intervención estatal. Nuestra postura en ese sentido es que la economía ideal es una economía donde Estado e intereses privados interactúan y se corrigen a sí mismos sus ineficacias y sus ineficiencias. Nosotros pensamos que tanto el Estado como el mercado tienen algunos problemas a la hora de desarrollarse, y por ende lo que hay que hacer es hacer un control cruzado y aportar ineficiencias, disculpame, corregir ineficiencias del otro ámbito. Digamos, si podemos pensar en ámbito privado y ámbito público, hay cosas que el mercado, por más que uno tenga ganas, no puede hacer. Bueno, vamos por ahí. Estamos hablando con quién es parte de esta investigación. Es sumamente interesante. Yo les digo, lo compartí este material, es más, me lo compartió un periodista que trabaja en la empresa privada, pero es un periodista al fin, que hace comunicación también. Me dice, Sara, esto te va a gustar. Yo ya lo había visto a Agostinelli en redes, pero la verdad que cuando comencé a indagar un poquitito el libro es sumamente interesante. Es casi, les diría, evangélico en este momento. Hay otra cosa que también me llama la atención. El mercado, ahora obviamente a partir de la interrupción de quién es el padre de esta criatura, Mauricio Macri, lo han guardado un poco. Ahora seguramente lo vamos a ver con camisa celeste, bañado, peinado y a lo mejor con el pelo acomodado. Pero el mercado en todos los lugares, en la salud, en la educación, en los medios. Pero además esta repetición continua de algunos nombres, nombres que los repite hasta el cansancio. Qué sé yo. Romises, Hayek, Rothbard. Exactamente. Bueno, hace poco también Mondino habló del premio Nobel de la economía que dice, bueno, hablan del mercado de órganos. Y después investigué, investigué, investigué y en realidad se llama el mercado de la repugnancia. Sí, a la de Friedman. Exactamente. Bueno, a ver, también por qué elige estos nombres. Hasta el cansancio, Miley. Rothbard, por ejemplo, ¿quién fue? Bueno, Rothbard es un economista que ascribe a la escuela austríaca de economía. Es una escuela de principios del siglo XX, allá por 1920, 1930. Es una típica escuela económica de entreguerras. Y lo interesante aquí es que... Rothbard es posterior, ¿no? Él ascribe a esta escuela. Lo interesante de esta escuela es que es una escuela que quedó marginada en lo que llamaríamos el mainstream, es decir, la voz cantante de la economía. Sí. Queda marginada, entre otras cosas, por la escuela neoliberal. Fíjate que es algo muy curioso. No hace falta discutir con los libertarios desde el manual de economía heterodoxa o desde el manual keynesiano. El propio neoliberalismo, por ponerte un ejemplo, podríamos pensar en la Argentina, en Melconian. El propio Melconian discute con la escuela austríaca y la da por perimida. La escuela austríaca, entonces, es una escuela que quedó al margen, cuyas ideas nunca se implementaron en la política económica de ningún país. Y, bueno, no tenía ninguna clase de defecto real en las escuelas económicas hasta en tanto, en el 2016, Javier Milley... Las comienza a instalar. Sí. Ahí, digamos, hace junta con Giacomini, que era su socio intelectual, hasta que luego se pelean. Y sacan desde el ataúd, ¿sí? Una escuela que estaba muerta, muerta porque nadie le da pelota, porque no funciona, porque no sirve, porque parte de premisas falsas. Ahora, vos como sociólogo, ¿no? Insisto, estábamos hablando con Gustavo Yagodorovsky. Lo digo rápido para que no parezca que lo dije más. Cuando decimos las cosas rápidas, no sé, parece. Y anoche lo escuché justamente a su socio, que prácticamente decía que le da vergüenza ajena verlo a Milley hoy en este capítulo y que le parece inviable todo lo que dice. Pero uno de los temas... Incluso utilizó el término falacias, Giacomini, para hablar de... Te iba a decir eso, justamente. Habló de falacias. Bueno, vamos al libro. En el libro, o por lo menos lo que tengo como material de prensa acá, que me compartió el equipo de prensa del libro, hay como distintos capítulos. Uno, que a mí me parece importante, que es el de... como... el oximorón de la ética libertaria. ¿Por qué llaman ustedes esto así? Bueno, porque conlleva una contradicción en sí misma. De ahí la idea del oximorón. Es decir, es algo que... La forma en que está planteada ya contiene dentro de sí la obviedad de que no funciona. Se dedican al tema de salud. Acá plantean, ¿no? En materia de políticas de salud y otras relacionadas. Es prácticamente un oximorón. Por ejemplo, la comercialización de órganos. ¿Por qué plantean que eso sería un oximorón? Porque, bueno, la... Te propongo, ya que tenemos unos minutos, hacer un ejercicio contigo y también con los oyentes y telespectadores. Dale. Y le propongo al oyente que piense que falacias libertarias no es un libro que hay que sentarse a leer y dedicarle toda una tarde. Es una herramienta con un par de conceptos que vamos a compartir ahora. Nos permite aplicarla para cualquier conversación con un libertario. E incluso, si tenemos la suerte de que nos escuche alguien que hoy siente que Milley es una opción mejor para ejercer su derecho a voto, que también le permita a ese potencial votante de Milley repensar las cosas. ¿Por qué es un oximorón la venta de órganos? Milley lo que nos trata de enseñar es que si un sujeto... Siempre partamos de esta base. Cualquier idea de los libertarios se basa en el individuo. Es decir, haciendo una suposición, que a mi entender, especialmente como sociólogo, me parece falsa de por sí, es que los individuos estamos siempre solos. Sin contemplar que hay un otro con el que comerciamos, con el que nos educamos. Entonces, partamos incluso... Aceptemos la postura filosófica de que estamos todos solos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hagamos... ¿Cómo sería que estamos todos solos? Esto de decir, yo puedo solo con todo. Esta cosa de... Sí, sí, digamos... Meritocrático. Sí, pero digamos, al margen de la posesión filosófica o ideológica que podamos pensar de la meritocracia o de la solidaridad del otro lado, ¿no? Sí. Pensemos en el caso económico, porque Milley en definitiva lo que hace con la escuela austríaca es tratar de vendernos que hay un funcionamiento económico que se basa en una posición filosófica y que eso funciona. En realidad la posición filosófica es incoherente y eso nos va a llevar a que la política económica sea incoherente también. Pero hablemos de la cuestión económica para que al telespectador, al oyente, no se le haga un matete en la cabeza. A veces pensar cuestiones de la microeconomía es como más fácil para pensar el problema. Sí. Y tomemos el caso de la venta de órganos. Él parte de la idea de que si yo necesito un órgano, yo, Gustavo, necesito un órgano, hoy voy al IQCA y me tengo que anotar una lista, como claramente hay más demanda de órganos que oferta, bueno, tengo que esperar. Entonces, ¿cuál es su solución mágica? Que vos lo vendas. Claro, exacto. ¿Cómo es esa venta? ¿Cómo es ese TikTok de 15 segundos que penetra en la cabeza de quien se angustia por esto? Funciona así. Te dice, parte de la lógica de la ley de oferta y demanda, si vos tenés un problema en la oferta, es decir, en la cantidad de órganos que hay disponibles, lo que tenés que hacer es darle un incentivo a esa oferta. ¿Cómo? Con dinero. Bueno, recordemos que, si bien yo creo que esa no es la solución, sigamos con la lógica de ellos. Sí, sí, imagino dónde vas. Que ahí habla de lo que es el individuo propio. Digo, vos decidís sobre tus órganos, vos lo pones a la venta. Sí, pero me parece que también va al tema economicista. Sí, dale. Claro, porque vamos a pensarlo así. Yo me voy a plantar en la lógica del libertario. Y digo, ¿quién sos vos Tara para decirme a mí lo que yo puedo hacer o no con mi cuerpo? ¿O quién es Sofía? ¿O quién es la sociedad o el Estado para decirme a mí qué puedo hacer yo con mi cuerpo? Si yo tengo dos riñones y quiero vender uno, ¿vos por qué te metés en lo que yo quiero hacer con mi cuerpo? Si alguien me ofrece un millón de dólares por el riñón y yo, que soy una persona instruida, razonable, evalúo que me conviene tener un millón de dólares y no un riñón, porque puedo tener un montón de necesidades que tengo que cubrir, porque tengo, supongamos, a un hijo enfermo y lo quiero ayudar. Entonces, hasta ahí parece todo súper lógico. Ahora, ¿por qué un oximorón? ¿Por qué una falacia? Porque el problema viene a cuento de lo siguiente. Y yo, como individuo, tomo esa decisión desde mi más profunda idea de libertad, lo que va a suceder es que voy a hacer un acuerdo con esa persona que me ofrece un millón de dólares y voy a ir a vender mi riñón y voy a cobrar un millón de dólares. Ahora resulta que vos, Sara, decís, Upa, qué buena solución, yo voy a hacer lo mismo. Y después hace lo mismo Sofía, y después hace lo mismo todas las personas que están en la radio, y después, bueno, la sociedad hace lo mismo. ¿Qué sucede cuando ya no es una persona suelta, sino es un conjunto de personas que hacen todos lo mismo? Volvamos a aplicar la ley de oferta y demanda del propio capitalismo liberado que propone mi ley. ¿Qué va a suceder? Vas a tener mucha oferta de riñones y una demanda relativamente baja. Entonces el precio del riñón va a bajar. Es como en cualquier relación de mercado. Porque vamos a ser muchos los que queremos esa solución y no van a ser tantos los que pueden comprar. ¿Y eso qué escenario nos depara? Que para los que queríamos plagiar una parte de nuestro cuerpo con miras a resolver un problema económico, al final no obtenemos lo que creíamos que íbamos a obtener. ¿Nos van a tener pagando dos pesos? Sí, a eso también tendríamos que agregarle. El otro día yo estaba en un debate con dos chiquitos de 20 años que iban a... Tenían esta mirada. Uno no quería ir a votar, no había ido a votar y el otro iba a votar a mi ley. Y entonces me plantearon eso. Que el Estado... Bueno, hay que intentar comprender, evangelizar y decir bueno, está bien. Le digo, entonces yo, cuando vengas a traerme el riñón... Escribí el fin de semana sobre eso. En una... Trabajan aproximadamente entre 30 y 40 personas por donación de órganos. A eso le tenés que agregar que en algunas cosas interviene un avión sanitario. Entonces yo, cuando vos vendas el riñón y vengas al Estado a hacer esa operación, te la voy a facturar. ¿Qué tal? ¿Y qué hacemos con la persona que no alcanza a vender el riñón porque ya está a 2 pesos con 50? Bueno, esto prácticamente es lisérgico. ¿No? Lo que estamos hablando. Ahora, fíjate, Sara, que ni siquiera hace falta componer todos los costos ocultos de una operación de venta de riñones. Solo pensando en términos generales, podemos decir esto, cualquier persona lo puede pensar, no importa el estudio que tengan ni su entendimiento de la economía. Si hay mucho de algo, va a costar menos. Y eso nos deja en qué escenario. Uno, vas a obtener menos de lo que pensabas que ibas a obtener. Dos, las personas que ya tienen dinero, digamos, los ricos, van a acceder a órganos más baratos. Se profundiza la tremenda desigualdad. Y tres, quien ya es pobre y que está pensando en vender un riñón, ¿qué pasa si necesita un páncreas? No lo va a poder pagar. Entonces, este mecanismo en donde supuestamente el mercado resuelve la problemática de los órganos, falla. Falla. Gustavo, vamos a hacer otro juego. y nos proponen Irlanda como meca de la posibilidad libertaria para vivir y que todos podamos, no sé, qué sé yo, capaz que vamos a poder tener sexo al lado del obelisco y nadie nos va a facturar. ¿Podemos comparar esa meca con Argentina? ¿Qué tiene Irlanda que no tiene Argentina? ¿En qué lugar nos encontramos? Mirá, yo lo primero que sugiero, esto más como sociólogo que como especialista en economía, es que cuando uno compara países tiene que tener mucho cuidado. Bien. Por algo son países distintos. Yo creo que en un montón de aspectos Irlanda ha logrado en los últimos años, después de una crisis muy fuerte que se tuvieron, recomponer su sistema monetario. Es decir, las cosas funcionan bien, los bancos funcionan bien, hay cierta estabilidad, el nivel de inflación es similar al del resto de Europa. Y todo eso está muy bien. Ahora, ¿cómo lo lograron? Bueno, entre otras cosas, lo lograron a extensas de terceros países. Irlanda tuvo la política en los últimos años de cobrar muy bajos impuestos a las grandes empresas europeas, incluso norteamericanas, que necesitan generar una sede social en Europa. Sin ir más lejos, la empresa Apple, la que fabrica los teléfonos iPhone, etc. Apple cuando decide, cuando tiene que crear una sede social en Europa, bueno, se ofrece al mejor postor, es decir, el Estado que le cobrara menos impuestos es donde iba a poner su sede social. finalmente Irlanda le hace una oferta en este sentido y le cobra muy pocos impuestos. ¿Qué le queda a Irlanda de lo que hace Apple en Irlanda? un poquito de impuestos porque Apple en Irlanda lo único que hace es mover papeles y dinero. Generala los empleos mínimos necesarios para hacer ese trabajo burocrático, pero no montó una fábrica ni una oficina de investigación y desarrollo, sencillamente es una sede contable. Volvemos a la misma idea de Oxymoron, porque vos me podrías decir, bueno, pero entonces tenemos que hacer eso, tenemos que cobrarle muy pocos impuestos a las empresas. Entonces, muchas empresas van a venir, a pesar, vamos a suponer que la empresa vende productos en Brasil o en Uruguay, que son parte del Mercosur, pero que se asienten en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque les cobramos pocos impuestos. Al principio eso parece una vez más mágico. Qué buena solución, cómo no se nos ocurrió antes. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, el resto de los países van a empezar a hacer lo mismo. Y cuando todos los países les cobramos pocos impuestos a las empresas, ¿qué va a pasar? Sencillamente las empresas van a pagar pocos impuestos en cualquier lado y van a obtener por ende una ganancia muy superior. Entonces, que en Irlanda haya funcionado durante un periodo de tiempo no es una solución en sí misma. Es una ventaja que logró Irlanda que la lleva a tener un montón de otras desventajas. Sus socios comerciales empiezan también a recriminarle a Irlanda una serie de cuestiones. pero lo más importante de todo perdóname ahora termino con esto. No, quería poder tratar de resumir qué es lo que sucede con Irlanda para que sea la meca de los libertarios. ¿Qué es lo que tiene el Estado? Es la meca de los papeles. ¿Qué es lo que está en mano del Estado? Vos dijiste el inicio del agua. ¿Qué más? Sí. Bueno, la salud más lejos. Es pública. La salud es pública totalmente. Los medios. La educación tiene una enorme intervención pública y por supuesto existe también la educación privada pero la garantiza el Estado. ¿Universidades también, Gustavo? No, las universidades son mayormente privadas. Bien. Si bien hay acuerdos de subsidios. Ahora, lo importante es al irlandés. ¿Cuál es la ventaja que le generó que Apple se instalara en Irlanda? Porque al producto bruto del país le generó una ventaja que se aumentó. Aumentó como un 20% de un año para otro al producto bruto. Es decir, la facturación que se hace en Irlanda. Ahora, y eso hace que eso le permita al libertario engañarnos con esto. Nos dice el producto bruto por habitante Irlanda tiene apenas 5 millones de habitantes. Creció muchísimo y eso nos da una falsa idea de riqueza. Es decir, el habitante irlandés si vos haces la cuenta producto bruto dividido cantidad de habitantes perciben más que antes. ¿Pero cómo lo perciben? ¿Su bolsillo? No. Para nada. No son más ricos los irlandeses a partir de que Apple se instaló ahí. Sencillamente que las cuentas nacionales dan mejor. El irlandés no le generó ningún beneficio y los beneficios que tiene Irlanda los tiene gracias a la intervención estatal. Gracias. Mira, te invito, te despido ahora pero te invito en un ratito vamos a hablar con alguien que hizo una investigación y tiene un desarrollo en breve del equipo de Fleni conjuntamente con el Conicet un médico que nos va a contar por medio de la inteligencia artificial cómo mejorar las posibilidades de evitar un ACV. Hace poquito hace días estuve en la empresa Vago cumplía 90 años y el médico el CEO perdón el CEO de ahí un economista contaba que en dos momentos del país en los últimos años justamente las transacciones con el Conicet permitieron un avance en la industria farmacológica y en el momento en donde menos pudimos consumir medicamentos fue en la gestión de cambiemos que no es que estuvimos más sanos sino que justamente PAMI y ANSES dejó de comprar digo no si venimos hablando de Estado los lugares protagonistas que tienen el gasto en medicamentos todos los ciudadanos tenemos que tener en cuenta esto tenemos nuestros ingresos y tenemos nuestros gastos cuando gastamos menos para obtener algunas cuestiones es como ganar más nuestra cuenta el día de hoy la que hacemos desde Fundus es que un grupo familiar de cuatro personas gracias al sistema de subsidios del Estado argentino percibe un extra por mes de 552 mil pesos 552 mil pesos por grupo familiar de cuatro personas suponiendo que un chico va a la educación pública primaria y va a la universitaria 552 mil pesos te voy a molestar por esa investigación un placer un placer muchísimas gracias un placer gracias por difundir y poner en discusión lo que vamos a votar es que es nuestra tarea como periodista operar menos e informar más gracias un placer ahí lo teníamos a quien es parte de este libro sumamente interesante que lo compartí con varios grupos con varios periodistas falacias libertarias porque la verdad que el otro día veía en distintos lugares en redes los chicos van a votar pero no saben que hay detrás hay un personaje que fue muy entronizado por los medios que poco hicieron para contar porque claro lo que pasa que lo único que hacemos en los medios es juntar like lo único que nos importa nos importa un pedo informar entonces juntamos like 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 para cada día más juntar obsesivamente y obesamente el ego porque hay una gran diferencia entre prestigio y éxito y reconocimiento vos sabés que son tres cosas distintas sí 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 Gracias.